amigos esta es la fila de la cofradía aquí en san jerónimo si la que yo pilla para que se den color más o menos de cuánta gente es participe de estas fiestas desde ahí empieza y vamos a llegar hasta hasta hontanas cazuelas vamos a llegar hasta hontanas cazuelas hay bastante gente oigan no manchen está bien larga la fila está bien larga la fila está demandada la cofradía está en mucha fila nada más cuánta gente en este cielo hermoso que se ve aquí en san jerónimo espero que no llueva porque falta la calenda mientras le vamos a enseñar la cofradía ahí estamos vamos ahorita a la calenda para todos orale ahí estamos ahí está amigos déjenme quito las las persianas que me compré de lentes y vamos a entrar hay música con derechos déjenme paso por acá atrás porque si no si no esto va a estar feo voy a pasarme por atrás es que la música con derechos saludos saludos la música con derechos saludos 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 hijo del maíz ojalá y no nos mute ellos ojalá y no nos mute ellos saludos 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 y ni cómo meterle otro tipo de música amigos les digo que están las molenderas aquí está toda la gente que está viniendo a comer y bueno espero que la santa cumbia no nos quede mal y vean nada más cuánta gente hay hay bastante gente hay casa llena en la cofradía de San Jerónimo sí la calle sí amigos nada más saludos 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 ah que bueno es es pista es pista que bueno que es pista amigos está la molendera las molenderas acá de sangre vean nada más están las molenderas de sangre a todo lo que dan a todo lo que dan nada más haciendo las calientitas vean el comalito nada más y vean este otro comal este es un comal tamaño familiar hombre vean bien grande bien grande saludos saludos buenas tardes buenas tardes hay bastante son cocineras molenderas molenderas arroceras este quienes hacen el frijol bastante gente la que se involucra en estas fiestas y este video va para el facebook amigos de la cofradía aquí en San Jerónimo sí la calle para toda la gente bonita que esté en Unión Americana y que le gustan las fiestas ahí lo dejamos banda esta es la cofradía de San Jerónimo sí la calle pilla en su fiesta patronal dos mil veintitrés amigos vean nada más cuanta gente cuanta gente ahí van las comidas que onda que onda vamos para abajo que hay abajo abajo están las cocineras el dispensero dispensero este las chelas las cazuelas buenas tardes buenas tardes que onda que onda eso agua los infieles ah no verdad que onda que tal como va la fiesta como la sienten bien 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 si cansados o nada si cuantos días ya llevan en esto ahorita así dos días dos días y a que hora se acaban hasta las seis siete y de ahí al baile al baile cuatro de la mañana y después de las seis hoy es el melodía hoy acaba verdad hay mañana todavía algo ya no hoy ya no pero bien bastante gente no y ya cruda cruda y cruda moral eso que va a haber baila al rato quien va a estar yumanji va a estar bueno ya como va a estar la entrada barato como la carne de gato ahora le estamos cantineros amigos es parte todo esto es un conjunto amigos de trabajo increíble porque pues no solo son las cocineras son pues ya vieron del despensero las moler hijo del maíz huele bien rico huele bien rico buenas tardes buenas tardes aquí están los amigos que están haciendo la de meseros aquí hay unas ollitas o bueno unas no sé como se le llaman unos cubos que están sacando el pollito donde se coció y este pollito lo pasan para allá para pasarlo y que se echen en el molito se les eche el molito y se reparta nada más nada más estas son las cazuelitas de mole el arrocito el arrocito enterito miren híjole joder se le echaran a los pollos de Guajapan saludos saludos y aquí están las moleras las meras moleras de San Jerónimo y la pediatría se traen lanzabozos a los que se sacan ahí está bien servida la charola uy que huele el maíz en verdad nada más la cantidad no sé cuántos pollos echaron pero vean nada más no sé cuántos pollos hicieron pero vean aquí está una cazuela me echaron una dos tres cuatro cinco seis cazuelas de mole ah bárbaro ahora sí ya vemos a las cocineras un poco cansadas después de ya cuántos días doña Yema cuatro ya no sabe cuántos ya no sabe cuántos dice no está bien pero aquí cuatro días ya hoy descansan ya hoy descansan ¿verdad? pretenden ¿verdad? ¿a qué hora se acaban aquí? probablemente a las ocho de la noche ocho de la noche a su meche no pues qué bueno toda la gente en la procesión toda la la calenda de la calenda ya cuando entra en la calenda o sea de la procesión mucha gente se viene a comer ¿verdad? sí y de la calenda salen de misa vienen a comer una parte se anexan a la procesión a la montana y vienen a comer ahorita la cola está hasta la esquina sí guau meche dañé no y todavía falta bastante mole más o menos para cuántas personas es esta cantidad de mole cada cazuela es como para cuántas unas 500 no más ¿verdad? unas mil para cuatro mil personas a su mecha no pues increíble excelente el trabajo que realizan felicidades felicidades al rato al rato que les traigan la banda para que compensen que se pongan a bailar aquí las cocineras un rato o no no digo que al rato que les traigan la banda a su mecha que traigan la banda para que descansen unas cervecitas y bailen ¿no? esto eso va a querer todas diciendo sí y todas diciendo que sí eso si entrenan sabrosos los cuesta aquí esos no son este bonito pueblo así se comparte la comida con toda la gente bonita que viene así se comparte y se reparte vámonos con el amigo que lleva la charola hasta arriba para que vean a donde llega y hay mucha gente vámonos para arriba voy a seguir de los platos a su mecha ya se echaron como 100 gruesas yo creo harto cuete y cuidad acá directo a la mesa amigos directo a la mesa este video es para facebook amigos un saludo fuerte un saludo fuerte para todos ustedes amigos vean a más cuanta gente aquí disfrutando del taquito del mole que es delicioso o sea yo no tengo que decirles que es bien bueno y hay muchos videos les he dicho que el mole de Sanchez es uno de los mejores y uno de los más ricos que van a probar en la mixteca con este otro unido de cuetes que están echándole saludos saludos llamero les toca llamero les toca está bien bueno el mole provecho provecho y pues ahí ahí los dejo con esta imagen de la fila esta imagen de la fila amigos y están echando las bombas para el santo patrón pues no se ven ah no se ven un poquito pero ahí está pues amigos soy Ticket Producciones y andamos recorriendo la mixteca vámonos